El Instituto de Cáncer, en las publicaciones que hacen cada año, ha publicado que en el 2020, con una actualización de 2021, el porcentaje de supervivencia una vez que se diagnostica el cáncer de ovario ha descendido muchas veces hasta 48%, y eso por su diagnóstico cada vez más tardío, y eso por diversas dificultades que se tienen para afrontar el diagnóstico. Bueno, el tema del día de hoy es evaluación de la masa anexial en general, porque cuando hablamos de masa anexial, a veces lo primero que viene a nuestra mente es el ovario, pero en realidad el verdadero concepto de la definición es una evaluación de la masa anexial, porque si bien es cierto la mayoría de veces es ovario, también puede ser de la trompa o zonas paranexiales, así que hay que definir ello, vamos a precisar todo lo que hacemos para poder describir y definir un poquito qué hacemos cuando tenemos una imagen así. ¿Cuáles serán los objetivos de hoy? Primero ver un poco de teoría, pero también luego al final vamos a ver casos prácticos de cómo aplicar la metodología de estudio IOTA, el modelo ADNICS, que es lo que estamos usando nosotros más actualmente, muchos centros hospitalarios de mi país y centros de diagnóstico, para poder estudiar la masa anexial, para poder llegar a anticiparnos, acercarnos al diagnóstico, revisaremos casos prácticos para ello, buscamos tratar de entender la importancia de un enfoque integral en el estudio de la masa anexial desde todo punto de vista, desde la historia clínica, desde la imagen y probablemente el uso también de marcadores, y ahora veremos la utilidad de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante en muchos congresos mundiales, un tema permanente en los estudios académicos, la evaluación ecográfica de una masa anexial? Es fundamentalmente por la incidencia del cáncer que ha ido modificándose en los últimos años, actualmente según datos de los últimos reportes, reportan 11 casos por cada 100.000 mujeres por año, los casos de menor prevalencia, el problema es que el 88% de estos diagnósticos son la mayoría de veces mujeres de 45 años, pero el problema del cáncer de ovario es la supervivencia, probablemente como ocurre en muchos países del extranjero, países latinoamericanos como los nuestros, los diagnósticos son tardíos y eso no solamente ocurre con nosotros, sino en todas las series europeas y norteamericanas. Entonces ya ubicar un cáncer localizado probablemente no siempre ocurre en los diagnósticos sonográficos y en muchos casos ya tenemos compromiso extrobárico, así que es necesario reforzar los recursos en diagnosticar el cáncer de ovario, sobre todo en un estadio inicial, que eso es lo que buscamos todos para evitar así el avance, esa agresividad y tenemos que luchar contra los escasos síntomas que tenemos en el inicio. Ahora, hay mucha pertinencia o no sobre el uso de screening de ovario, eso voy a ir explicándoles un poco cómo está ese tema en mi país y seguramente de repente al final podemos conversar un poquito ese tema, pero hay controversia respecto a hacer o no hacer screening de cáncer de ovario. El Instituto de Cáncer, en las publicaciones que hacen cada año, ha publicado que el 2020, con una actualización de 2021, el porcentaje de supervivencia una vez que se diagnostica el cáncer de ovario ha descendido muchas veces hasta 48% y eso por su diagnóstico cada vez más tardío y eso por diversas dificultades que se tienen para afrontar el diagnóstico. Desde el año 2008, en las principales revistas mundiales, una de las revistas más importantes en lo que es diagnóstico ultrasonido, que es como es el ultrasound, de obstetricia y ginecología, ya en 2008 dedica todo un editorial en la que una de las expertas que ya en ese entonces era una experta mundial y ahora lo es más, por supuesto, como es Antonia Testa de Italia, comenta la gran dificultad que tienen todos los operadores y los esfuerzos que tendrían que hacer los servicios de sonografía hospitalarios para tratar de acercarse a afrontar el tema del diagnóstico del cáncer de ovario. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema cuando todos hacemos la sonografía es que todos estamos viendo algo, pero el problema es que a veces otras personas, de acuerdo a la tecnología y a la experiencia que tienen, pueden probablemente ver otras cosas que nosotros vemos. Me gusta presentar esta transparencia en la que es conocida del libro de Sainte de Superi, del Principito, en la que se presenta una figura y dicen, bueno, ¿qué vemos acá? Y probablemente la mayoría podríamos contestar que vemos un sombrero, que es lo primero que yo pensé cuando leí por primera vez la obra también. Pero cuando ya hacen el correlato bien de otra forma de ver lo mismo, es que en realidad esto es una boa con un elefante dentro y es la misma figura. Y eso es lo que nos pasa a todos con el ovario. Tenemos, estamos haciendo un scan ecográfico y al final todos tenemos la misma imagen delante de nosotros. El problema es cómo tenemos la precisión para ponerle nombre a lo que estamos viendo y es ahí donde vienen los enormes problemas para los que hacemos diagnóstico sonográfico en el área de ginecología para poder poner un nombre a lo que estamos observando. Entonces, los que tienen la suerte de tener más recursos tecnológicos utilizan un mayor poderío de sus equipos y empiezan a hacer una evaluación más integral y pueden acercarse al diagnóstico. Entonces, tenemos que afrontar el dilema de qué es lo que me parece cuando he visto el quiste anterior. ¿Qué voy a poner en mi informe? ¿Es una masa tubárica? ¿Es un ovario que está aumentado de tamaño? ¿Pero es un quiste funcional? ¿Es un tumor benigno? ¿Acaso es un tumor borderline? ¿Es un tumor invasivo? ¿O ya es un tumor metastásico? Entonces, no nos va a bastar con las definiciones que antes usábamos al poner el ultrasonido, un quiste complejo, un quiste simple, y ya no. Las exigencias de los médicos que derivan las pacientes o los médicos que nos piden ayuda, por supuesto que son superiores. La medicina ha cambiado, así que las exigencias son mayores. Entonces, ¿por qué se opera la mayoría de veces una masa anexial? No solamente porque en ecografía nos parece que pueda ser maligna, sino que también, perdón, no solamente la sospecha de la malignidad, sino que también porque puede ser un tumor sintomático que es algo que le molesta mucho a la paciente, a pesar que nos parezca que es un quiste a nosotros benigno simple, también es un motivo de cirugía. Y ahora, mucho más común el deseo de fertilidad, en lo que uno a veces tiene que afrontar las cirugías de masas anexiales. Todo esto, según la recomendación de las oncoguías del aseo de 2008, en adelante que se han repetido, es que siempre la actitud ante una tumoración anexial, específicamente ovárica, debe enfocarse la atención desde una vertiente oncológica. A pesar que la mayoría de masas resulten siendo benignas, debemos de tener un enfoque oncológico cuando vemos una masa anexial, una tumoración ovárica, porque puede serlo y si no pensamos en ello, no vamos a diagnosticarla. Avanzando, ¿cuál sería el verdadero objetivo del escaneo de una masa anexial? Ahora, en realidad, la exigencia es ponerle nombre a esa masa, decir si es de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. ¿Y por qué es importante? No solamente es una exigencia a la hora de hacer del informe, sino que eso nos permite organizarnos. La de bajo riesgo podrá programarse en un servicio de cirugía general, de ginecología general. No es necesario que cuente muchas veces con biopsia, congelación a la mano y puede inclusive hacerse muchos casos manejo expectante. La de mediano riesgo cambia un poco. Ya tiene que haber un ginecólogo, pero tiene que haber un gineconcólogo disponible en la eventualidad que no sea lo que estamos pensando. Si lo van a hacer laparoscópicamente, también tiene que haber, estar operando con alguien que tenga ya un nivel de laparoscopía avanzada, ante la eventualidad de que sea algo superior a lo que nos pareció en ecografía, porque ojo que ya estamos con riesgo intermedio. Y obviamente hay que contar con biopsia disponible, ya no podemos operarla sin biopsia disponible, una tarde o de noche, de preferencia, para situaciones como estas. Y si me sale luego de mi escaneo un enfoque de alto riesgo, ya obviamente hay que derivarla a un ginecólogo, hay que hacer pruebas complementarias. Si va a ser laparoscópica, necesariamente tengo que entrar con un equipo de laparoscopía que tenga un nivel avanzado dentro del hospital, dentro de la clínica, dentro del centro que estemos trabajando. Y obviamente hay que tener también una biopsia de congelación disponible. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante discriminar la naturaleza del tumor? Porque eso va a cambiar totalmente la supervivencia de las pacientes. Si alguna de ellas tuviera un cáncer invasivo en una de esas masas, y nosotros la operamos pensando que es una masa benigna, ya el Lancet hizo una publicación que tuvo mucha trascendencia a nivel oncológico, es la importancia del grado de diferenciación, de la ruptura del quiste durante una cirugía, cuando el ginecólogo opera sin sospechar que puede ser una masa anexial maligna, y a veces es un poquito por las limitaciones del equipo que hizo el diagnóstico, y no pudo de repente anticipar, predecir al cirujano encargado de la cirugía, que podría ser un cáncer, esa ruptura de quiste, a veces cambia mucho lo que es el pronóstico de supervivencia, como lo demuestran las publicaciones del Lancet. Ahora, para eso, es necesario que los centros hospitalarios se esfuercen de disponer de una unidad de ecografía especializada, pasar de un nivel básico a un nivel superior, y eso implica entrenamiento de nuestro personal, y obviamente tratar de mejorar las máquinas que podamos contar en la medida de las posibilidades de nuestro hospital. ¿Para qué? Todo esto busca hacer el diagnóstico lo más certero posible, orientar a todo el equipo quirúrgico al manejo, si es que va a tener un manejo quirúrgico, porque puede también tener un manejo expectante. Todo esto busca evitar cirugías innecesarias, todos los costos elevados del sistema de salud busca reducirlos, y lo cual es muy importante para países como el nuestro, porque esos recursos que se evitan al hacer sobre diagnósticos, al usar resonancias, al usar innecesariamente cirugías grandes para masas simples, todos esos recursos luego pueden ser usados en otras cosas de nuestro sistema de salud. Y una de las cosas más importantes, cosas que a veces no vemos, es la ansiedad de la paciente. Todo lo que pasa cuando diagnosticamos una masa, y a veces de repente no es lo que pensamos, y a veces o exageramos y no terminamos de ser muy certeros. La clínica de Navarra probablemente que está dirigida por un médico muy famoso, como es el doctor Alcázar, que tiene innumerables publicaciones sobre masas anexiales, que probablemente ha sido un referente para todos los países de habla hispana. Es uno, su centro fue uno de los pocos que participó de los grandes centros hospitalarios de metanálisis para el estudio de todo lo que son las masas ováricas, y así evitar cirugías innecesarias, como vamos a poder ver en las fases de estudio. Regresamos otra vez a la masa que les presenté al principio. Otra vez tenemos una masa quística, que tiene una zona ecogénica de presión nodular, y para afrontar una tumoración como esta, en muchas ocasiones, y tratamos de ver retrocediendo temporalmente cómo afrontábamos el estudio de masa anexial, se nos planteó que una de las soluciones podía ser los scores ecográficos. Ustedes seguramente habrán usado, también mi persona ha tenido oportunidad de usar muchos de estos scores, pero ya hace mucho tiempo, así como hay para en fetal, para los scores ecográficos, se hacían scores también para los tumores de ovario, y se pensó que podría ser una solución, pero no lo fueron. Por mucho tiempo también el Doppler, se pensó que era una panacea de solución para todo esto, y hasta ahora muchos tumores son derivados para Doppler, con la idea de que en el Doppler nos va a salir un valor cuantitativo del índice de resistencia, y arriba de 0.5, o un punto de corte que se establezca, se dirá que el tumor es benigno o maligno. Eso que en algún momento pareció ser una solución, tampoco lo ha sido, así que hemos visto que hay muchos cánceres que tienen alta resistencia, y muchas masas benignas que tienen baja resistencia, así que su sensibilidad, su especificidad, su valor predictivo, no fue lo que pensábamos. También se avanzó un poco en lo que es la volumetría, en el 3D para todas estas masas, y quizás así mejorarlo, y que eso pudiera llevarnos al gran resultado de ser benigno o maligno, pero tampoco lo fue, y casi nos quedó como única alternativa, la apreciación de un experto. Y al final, eso es lo que ha terminado siendo la solución para los grandes hospitales, y los grandes centros diagnósticos. Eso es algo irreemplazable. Si bien es cierto, el rol de la ecografía por un sonografista experto es importante, ¿cuál es el problema además? También tiene sus problemas, que son mediciones subjetivas. Depende mucho de la calidad de la imagen, y probablemente el mismo examinador, con diferente calidad de imagen, puede tener un nivel de rendimiento diferente, así que eso hace que también sea una limitación en la ecografía. Y obviamente, si ya la evidencia, como les voy a presentar en muchas publicaciones, demostró que contar con un sonografista experto, entrenado, es casi la solución sobre todas las otras pruebas diagnósticas, el problema es contar con un operador entrenado, y es muy difícil de contar con un recurso humano así, en los hospitales son pocos, en las clínicas son pocos, y probablemente tenés suerte que en nuestra ciudad hayan varios de ese nivel de entrenamiento. Acá presento algunos scores, que son los que han acompañado mucho el contorno, la estructura interna, el grosor de la papila, el tabique, y se ponen diversos puntajes, y se decía que arriba de cuatro, es más probable que pudiera ser cáncer, o menos de puntos, diversos scores que lamentablemente en el tiempo no pudieron ser, no tuvieron sostenibilidad a la hora de presentar los trabajos de investigación, así que hoy por hoy, ya casi nadie usa scores de este tipo, ya no son vigentes. Ya hace varios años, que data del 2012, 2013, se estableció un grupo que tuvo mucha fortaleza de creación en Europa, que se estableció como Jota International, la Organización Internacional para el Estudio del Ovario, dirigida por varios centros europeos, varios investigadores europeos, y todo lo que es terminología, Jota, y por eso es que vienen las siglas en inglés, del Grupo Internacional de Estudio del Ovario. Y comienzan a trabajar, al darse cuenta que el gran problema de todos nuestros centros diagnósticos es la terminología. Entonces dicen, debemos trabajar un poco más en estandarizar los criterios. Todos vemos este tumor y no debe haber 10 definiciones, porque decían que si 10 médicos veíamos este tumor, 10 le poníamos nombres diferentes. Uno, un tumor complejo, uno, un tumor quístico con una parte sólida, otro, un tumor sólido, un tumor complejo, tumor quiste medianamente diferenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que busca los consensos es que todos, la mayoría de nosotros, le pongamos el mismo nombre a las cosas que estamos viendo. Y así publica el año 2000, su primera publicación, que es casi la madre de todas las publicaciones, el Grupo Jota, en la que establece los términos, definiciones, que proponen ellos para establecer las masas anexiales, establecer un consenso, que es la publicación que estoy presentando acá. Mayormente, el temario de la presentación que estoy ahora haciendo está dirigida a todo lo que es el temario del estudio del Grupo Jota y presentaré algunos consensos, estudios, metaanálisis que hablan del poderío de su prueba respecto a otros diversos métodos que existen, porque hay varios métodos que buscan acercarse al diagnóstico de una masa anexial. El temario de hoy día está dirigido a profundizar en el estudio Jota, así que mencionaré muy poco los otros diversos métodos que pudieran existir y que seguramente quizás haya una nueva oportunidad para poder ampliar algo más sobre eso. El grupo dirigido por Timerman de Bélgica establece todos estos parámetros, se plantea un estudio multicéntrico que busca y le pone estudio matemático a todos los modelos para que permitan hacer un buen diagnóstico de benignidad o malignidad para estos temas. Establece unas figuras que podemos tener en el consultorio, los que decían un sariota y empiezan a poner denominación. Si vemos una imagen de este tipo y le diremos unilocular, si presenta David que le diremos esquística o no, si presenta una parte sólida será unilocular hay toda una explicación que ahora solamente se los menciono para que podamos tener una idea de que pone en nombre a estructuras que nosotros podemos distinguir muy bien y que hemos visto por muchos años y que las reconocemos muy bien pero el avance es que tratar de poner consensos, que todo le pongamos el mismo nombre. Entonces los primeros términos que se usan es esquística unilocular y así se van estableciendo que usemos reglas para poder definir benignidad o malignidad. Nos establecen tablas que las estoy colocando acá para poder mencionar la denominación de los quistes. Nosotros usamos mucho esto en el consultorio de los institutos muchos tienen en la pared o en el mismo equipo algunos lo tienen incorporado otros lo tienen en la pared y lo que tenemos que hacer es un checkpoint un checklist de lo que estamos encontrando y acá solamente les pongo y voy a pasar a definir cada uno de ellos. Nos establecen reglas de benignidad si el tumor que usted está viendo cumple estos parámetros presencia de componentes sólidos como el ejemplo que puse hace un momento si presenta sombra acústica si mide más o menos de 10 centímetros si presenta flujo de color muy aumentado o poco y vamos haciendo un checklist y vamos marcando y en función de eso nos acercaremos a establecer si el tumor es benigno o maligno entonces avancemos un poquito para poder ampliar ello una publicación que se hace una de las revistas más importantes de todo lo que es estudio de este tipo que es el American Journal establece como un importante factor de impacto de reporte es que esta metodología de predecir el riesgo de malignidad por el uso de reglas simples que acabo de presentarlos tendría mucho impacto y mucha cercanía y poder diagnóstico para los que usan para acercarse a diagnosticar un cáncer el cáncer de ovario en este caso entonces conozcamos un poquito más las reglas por ejemplo si un tumor sólido mide su diámetro mayor es menos de 10 centímetros podemos considerarlo un rango de benignidad si no está pintado el tumor no tiene un flujo de color y hay ausencia y flujo de color también podremos poner un rango de benignidad y podemos ir marcando así hay varias definiciones que nos establece el consenso no pretendo revisar todas ahora quiero dar un contexto de lo que establece un poquito este consenso y podemos ir definiendo si vemos solamente como la estamos viendo acá aunque esté como nos es muy común verlos todo negro lo que llamamos unilocular se denominará unilocular si acaso dentro vemos unas estructuras sólidas que de acuerdo al tamaño lo llamaremos papila o excresencias como estas chiquitas que nosotros ya vemos muchos años dentro del quiste diremos que tiene un componente sólido si ninguno de esos componentes sólidos es mayor a 7 milímetros lo consideraremos también como un criterio benigno y si hay presencia de sombra acústica eso suma para que pudiera ser un tumor benigno así que solamente estoy como les digo haciendo un checklist de las cosas que suman que son pistas que les pueden servir para que usted pueda ir pensando ir anticipando irse acercando al diagnóstico del tumor que estamos viendo al frente y así le vamos marcando los criterios de benignidad cuando tienen ya no solamente un lóculo como este sino varios lóculos diremos que es multilocular y si mide menos de 10 centímetros también lo consideraremos un patrón de benignidad si mide más ya puede ser considerado un criterio de malignidad y entonces ya pasamos a otro rango de malignidad que considera el grupo de Iota un tumor de malignidad un tumor que tenga paredes irregulares que pueda tener asitis si lo tiene lo vamos marcando marcamos si si tiene más de estructuras cuatro estructuras papilares también puede ser un criterio de malignidad y si mide más de 10 centímetros también es otro criterio de malignidad entonces es simplemente un checklist ustedes ven ese tumor que tienen al frente lo escanean y ven ese acuerdo a la tabla que es lo que presenta el tipo de tumor que ustedes tienen si van a seguir esta metodología como les dije hay varias lo único que tienen que hacer es seguir el checklist conocer un poquito las gráficas que están en las publicaciones de a qué llaman unilocular a qué llaman estructura sólida papila acá están las papilas por ejemplo acá hay cuatro estructuras papilares si por lo menos hay cuatro estructuras papilares ya se puede considerar también un criterio de malignidad todo lo que lo mencioné hace un momento y ya no utilizamos el parámetro de índice de resistencia índice de pulsatibilidad para el Doppler IOTA propone más bien un flujo de color y le pone cuatro escalas de color al tumor si no hay nada le pone uno si hay un poquito dos y si hay regular le pone tres y si hay bastante como acá le pone un score de color cuatro entonces son flujos de color ya no los índices de pulsatibilidad numéricos como hemos trabajado mucho tiempo entonces tenemos estas gráficas en la pared y lo que hacemos es marcarlo si ustedes tienen al menos un criterio de malignidad y no tienen ninguno de malignidad ustedes pueden con mucha certeza decir que es altamente probable que sea un tumor benigno al revés si ustedes tienen un criterio de malignidad al menos uno no tienen que tener dos, tres al menos uno y no tienen ninguno de benigno pueden decir que este tumor es alto riesgo de malignidad y pueden poner la referencia siguiendo el protocolo de reglas simples del grupo IOTA todo hasta ahí muy bonito se usa mucho ha sido por mucho según muchas publicaciones mundiales uno de los métodos más usados en el mundo para acercarse al criterio de malignidad de un ovario ¿cuál es el problema? que puede ser más o menos simple puede ser aplicado por sonografistas de diversos grados de experiencia pero el problema es que a veces no aplica solo sirven el 75 o 80% de todos los tumores ¿por qué? porque hay tumores que tienen una regla de benignidad y una regla de malignidad y ahí se nos malogra todo porque les dije que tiene que ser uno de malignidad o uno de benignidad pero no pueden compartir criterios diagnósticos entonces hay un 20% de tumores que no aplica y el problema es ¿qué hacemos con esos 20% de tumores que no aplica? entonces tenemos que recurrir a otros métodos diagnósticos y así se va estableciendo un protocolo de manejo en nuestros hospitales o clínicas y ahora se los voy a presentar esta es una publicación del British Medical que ya empezaban a acotejar y hacer estudios para ver si esto funcionaba o no como plantearon los primeros métodos diagnósticos y acá dice que las 10 reglas simples pudieron ser aplicadas en 1500 de 1938 tumores previo a sala operaciones o sea pacientes que ya estaban destinadas para entrar a sala de 1938 pacientes con ya diagnóstico y en la puerta de sala operaciones se aplicó el método de regla simple y se pudo estudiar y aplicar en el 77% de ellos un 23% no pudo ser aplicado ¿cuál fue la sensibilidad de este método? 92% y una especificidad 96% entonces empezaba a ser un poco atractivo ¿cuál es el problema? los tumores borderline se escapaban había fueron incorrectamente clasificados un porcentaje un poco alto correctamente clasificados un 80% pero un 20% no fueron correctamente calificados y ahí empezamos a tener problemas con el método acá tenemos un tumor que ya no es unilocular como les presenté hace un momento ya es multilocular hay varios óculos hay una papila perdón hay un tabique también cuyo grosor lo estamos midiendo acá y así empezamos visualmente a poder ver lo que vamos a presentar ahora en casos clínicos bueno ¿qué hacemos entonces si no es clasificable por las reglas simples que nos plantea Iota? plantea también el método que se pueden aplicar ya modelos de regresión logística ya son modelos matemáticos un poco más complejos otra alternativa más simple es ya derivarlo a un experto para que lo pueda evaluar y él ya solucione el problema de la benignidad o malignidad del tumor que si bien es cierto ya les dije que es una ventaja pero también es subjetiva y recuerden que no es certera y ahí sale una nueva metodología que es la que actualmente nosotros estamos aplicando en los modelos de trabajo de investigación de nuestros centros de trabajo y es el criterio predominante hoy en día en mi centro hospitalario que es la metodología ADNEX que deriva de Iota pero tiene unas modificaciones y ahora se las presento y van a ver si hasta ahora puede haber sido un poco confuso toda la información que le doy en los casos clínicos van a ver que vamos a poder hacerlo muy fácilmente estos son los modelos de regresión logística nosotros lo usamos yo todavía lo uso para temas de data de investigación ponemos la edad si tiene asipis o no si presenta una papila vascularizada cuál es el máximo diámetro del componente sólido y aplicamos un Excel que ya viene digitado y hacemos un modelo muchos centros hospitalarios aplican el índice de riesgo de malignidad seguramente ustedes han escuchado hablar de eso es muy conocido en varios sectores de Europa y también de Estados Unidos y probablemente por mucho tiempo ha sido uno de los pocos índices de riesgo que han sobrevivido en el tiempo para poder diagnosticar el cáncer de ovario que usa de criterios si es multilocular o no si presenta zonas sólidas si hay asipis y es diferente este riesgo si es para premenopáusicas o postmenopáusicas y se hace una escala de riesgo ¿cuál es la limitación? usa para hacer su score su resultado el CEA 125 y como podrán ustedes saber y ocurre en muchas realidades acá presento creo que una data que hemos trabajado nosotros en la que muchos tumores no tienen CEA 125 entonces ya sería una limitación no podrían usar este riesgo de malignidad este es un protocolo que establece en una de las publicaciones mundiales cuando ustedes tengan una masa anexial les proponen usar las reglas simples para según eso usted puede tener una conclusión que le sale benigno si le sale benigno puede hacer un manejo conservador puede programar la cirugía como les dije al principio a veces porque es muy sintomático a veces por tema de fertilidad pero por lo pronto ya le salió un patrón de benignidad y ustedes ya deciden también le puede salir un criterio de malignidad en la que ya tienen que referir si son un centro de menor nivel de complejidad para un tratamiento especializado o una clínica oncológica o un hospital que cuente con servicio de oncología ginecológica como hay pocos en muchos sitios en mi país muchos de los centros son periféricos y se puede aplicar esta metodología muy bien de reglas simples porque aplica como les dije a sonografistas de diversos grados de entrenamiento no tienen que tener un nivel de experto hacen la tabla de reglas simples o malignas y al menos es un primer triaje para poder derivar una masa anexial ahora si le sale no concluyente como les dije ya hay que referir a un centro de mayor complejidad un sonografista más entrenado también está la alternativa de los modelos predictivos que hoy en día no está predominando otros aplican ya no aplican estas reglas simples y de frente deriva a un servicio que tenga experticia y la opinión del experto es suficiente y el experto dice si es benigno o maligno y hace la derivación del triaje de la atención ¿cuál es el problema que tenemos vemos al cirujano que está ansioso y dice todos estos métodos muy simpáticos muy bonitos como para congreso pero por favor pueden estandarizar criterios pueden decirme de forma fácil y ayudarme a tomar una decisión yo lo que quiero saber es si lo pero no lo pero pueden poner número al riesgo de malignidad y así salen los modelos uno de los defectos de las reglas simples era de que no se pone un número como era la tendencia por ejemplo en medicina fetal cuando se pone un punto de corte en la traducencia nocal y se establece un valor y ya todos aprendemos un punto de corte y decimos que si sale todos podemos decir que si me sale una traducencia nocal arriba de 3 ya sé que por lo pronto es de bastante riesgo entonces en cirugía oncológica en cirugía ginecológica también la tendencia de los cirujanos era solicitar los valores de poner algo más cuantificable que decir que me parece que es benigno o maligno entonces así salen diversas nuevas definiciones algo más amigable y así sale un metanálisis que se publica también hace muy poco tiempo en la European Journal of Cancer ratificado en 2018 en 2016 la primera publicación o metanálisis en la que hace un estudio de todo lo que hasta ese momento existía para diagnosticar tumor de ovario los diversos métodos el índice de red de humanidad que les mencioné hace un momento las reglas simples la opinión de un experto sonografista y ver cuál es el método que más rendimiento tiene y cuál creen que ganó de todos los estudios lo que ya un poco les había adelantado al principio no hubo ningún método que pudo superar la impresión subjetiva del experto fue superior a las reglas simples a los scores a los índices de riesgo y entonces eso confirma lo que ya les había mencionado al principio pero un poquito que volvemos otra vez a estar entrampados porque porque dónde dónde están los expertos para hacernos la ecografía sólo hay pocos así que tenemos que buscar otras soluciones si la clave es la experiencia entonces empiezan a desarrollar nuevos métodos que no impliquen tanto la experiencia que podamos usarlo todos nosotros ustedes y yo y podamos usar algo más amigable para acercarnos a hacer el diagnóstico y así sale el modelo ADNEXIOTA un nuevo modelo discriminativo para poder evaluar una masa anexial y se compara respecto al método subjetivo y si bien es cierto sigue ganando la experiencia y el método ADNEX se acerca muchísimo ahora el cuál es el impacto de que es de que un método un tumor de ovario pueda ser evaluado por un experto y un no experto acaso las instituciones debemos invertir recursos en tratar de conseguir este estándar y en realidad ha habido numerosas publicaciones de costo de efectividad para poder hablar Lancet ha sido una de las que más ha publicado a nivel de oncología ginecológica desde el año 2008 y nos dice que cuando la masa anexial es evaluada adecuadamente por un sonografista experto hay un mejor manejo de los casos premalignos los cirujanos oncólogos pueden hacer un mejor enfoque de esa masa y sobre todo se hace una disminución de las cirugías muchos de los quistes que se operaban innecesariamente porque creíamos que era un tumor maligno porque nos pareció ver una papila porque nos parecía complejo no tendrían que ser operados innecesariamente y por supuesto que se hacen menor costos y ya no necesitamos las resonancias todo todo nos lo soluciona un sonografista experto y si a eso ha asociado un equipo poderoso potente de buena gama se hace una combinación ideal para solucionar estos tumores aparece entonces la metodología ADNEX el nuevo bastión de diagnóstico del grupo IOTA en la que dicen que se publica en el 2014 toda la metodología usa varios parámetros para poder establecer el tumor de ovario y nos dice vamos a usar este modelo se puede usar en un modelo Excel que está publicado en la web también se puede hacer aplicaciones al celular como les voy a poner un ejemplo acá y lo que ustedes tienen que decir si ese tumor tiene papilas o no tiene papilas si tiene sombra acústica si tiene asitis o no tiene asitis y también tienen una ventana para usar CEA-125 muy parecido a los parámetros que ustedes dominan muy bien en medicina fetal que tienen diversos hospitales europeos para calcular el retardo de crecimiento de uterino el Doppler los índices que ustedes ponen y les sale el diagnóstico de que está elevado está disminuido igual el método de la de la sonografía ginecológica tiene los mismos principios pero obviamente está menos avanzado que todo el desarrollo fetal que ha habido y según eso establece usted el método el programa mismo hace el trabajo por usted y le establece un riesgo estos son los seis parámetros bandera que se usan en el atlet el diámetro de la lesión cuál es el mayor diámetro de la lesión lo único que tienen que hacer es medirlo y decir cuánto mide su tumor y ponerlo en un excel y si tiene una parte sólida como la que están viendo acá lo miden sólo lo miden y establecen cuánto mide esa parte sólida ustedes también tienen que ver cuántos lóculos hay si hay varios si hay pocos y si hay más de 10 y lo único que tienen que hacer es poner sí o no y si hay papilas decir cuántas papilas ven una, dos, tres, cuatro todas las que puedan ver ver también si hay sombra acústica como la que estoy mostrando acá y si hay asipis o no son menos parámetros son un poquito más amigables todos nosotros podemos diferenciarlo eso y hacemos un excel y lo único que hacemos es colocar acá acá presento un modelo yo lo tenía ya descargado el celular abro la metodología de Adlex me pide si si voy a examinar de edad de la paciente pongo la edad 56 años hay una opción de que mida como les dije hace un momento el tamaño de la lesión lo pongo me pregunta si tengo papilas o no le pongo que sí tiene papilas me dice que cuántas papilas pongo y veo tres así que pongo las tres me pregunta si hay sombra acústica o no en el tumor y pongo que sí o que no y luego si tengo el CA 125 lo pongo ojo el programa también corre si no tiene el CA 125 ustedes escogen y luego de ello pongo el resultado y fíjense me sale los porcentajes de riesgo y ya no me sale solo benigno maligno me dice el riesgo de malignidad fíjense acá me sale 67% de riesgo de malignidad entonces ya tengo un número más importante ya empiezo a entender ya los cirujanos les parece más amigable esto y empezamos a manejar un número como hacemos en la traslucencia nucal y ya eso puede discriminarme mejor entre un tumor benigno y maligno entonces tiene muchas ventajas este método de ADNEX uno puede usarlo usted con el CA 125 o si no lo tiene también el programa corre si en CA 125 no solo va a discriminar los estadios entre benigno y maligno sino que además puede darle estadios de malignidad el primer estadio si es segundo estadio si es un tumor borderline así que empieza a tener notorias ventajas acá tengo un modelo de ELEXE que sale ya en los flujogramas en las que sale más visualmente entendible este es el resultado de la pantalla del resultado fíjense cuál es el chance de benignidad 88% riesgo de malignidad 11% y acá vamos a empezar a establecer escalas de riesgo exactamente como hacemos en medicina fetal y de acuerdo a eso establezaremos riesgos y diré que es un ovario normal si no veo nada normal y si me sale en el ADN que estoy utilizando un número menos de 1% diré que es un riesgo muy bajo si me sale perdón de 1 a 10 perdón me salí del programa si sale de 1 a 10 el riesgo diré que es un riesgo intermedio de bajo riesgo perdón y si me sale de 10 a 50% un riesgo intermedio pero si me sale más de 50% el riesgo de malignidad lo llamaré de alto riesgo el sistema me lleva a esta caja de riesgo y así ya puedo yo aplicar un flujograma de manejo de acuerdo al número que me ha salido en el programa entonces ya puedo guiarme un poco mejor hago más sistemático llevo más la matemática a una evaluación de una tumoración y me facilita las cosas de manejo ¿ok? así es como en mi hospital este es el hospital Edgardo Revaliati Martins el hospital más grande de la seguridad social de todo el país se establece un proyecto el año 2018 se funda el proyecto OAPAT cuyo objetivo es establecer un flujo de manejo de una masa anexial porque el problema que nosotros tenemos en mi hospital es el problema que tienen todos los hospitales del mundo y seguramente también lo tienen ustedes ¿qué hacemos cuando tenemos un tumor de ovario? nosotros contamos con todas las especialidades es el hospital como les digo más grande de mi país en el área de seguridad social entonces para poder decir quién opera ese tumor a qué servicio lo derivamos necesitamos hacer un triaje interno por supuesto que el ideal es haber hecho un triaje primero en la periferia pero no siempre puede hacerse y sale una primera pregunta para que ustedes hagan esa pregunta y de repente lo hagan en sus propios hospitales ¿no? ¿cuántas masas anexiales que fueron derivadas como potencialmente malignas o sea como cáncer ¿cuántas de esas masas derivadas como malignas a mi hospital fueron finalmente benignas? y que dicho sea de paso fueron operadas porque fueron derivadas como malignas así que ingresaron de frente al quirófano 70% de esas masas al final fueron benignas o sea fueron derivadas a una unidad oncológica donde hay personal altamente especializado derivadas como cáncer y el 70% no lo eran entonces es muy alto ese número quiere decir que estamos operando tumores que no son cánceres ese es el trabajo que tenemos que hacer si yo digo que me parece que es un cáncer y derivo a un centro de oncología ginecológica tengo que acercarme al diagnóstico pero este número está por supuesto que demasiado alejado de los estándares y ustedes tendrían que hacerse esa misma pregunta para sus centros hospitalarios este es el grupo de trabajo del proyecto OBART en el que está incluido los gineconcólogos que operan los casos malignos ginecología especializada que opera los tumores que no son cánceres el grupo de ginecología que hace sonografía todo un grupo amplio que ha ido desarrollando una experiencia en el tiempo y así se hace un nuevo protocolo de manejo ese método que les mencioné hace un momento de antes que se hacen lo pueden hacer en el Excel que lo pueden hacer en el celular aplican un punto de corte y si les sale un riesgo de más de 10% lo derivamos si lo hacemos en periferia esto lo derivamos al servicio de oncología ginecológica pero si sale menos de 10% lo derivamos al servicio de ginecología general y no necesariamente puede ser derivada y operada por los oncólogos estas son las fichas que manejamos para los protocolos de manejo acá se establece la sensibilidad y especificidad del método 96% de sensibilidad y una especificidad de 71% que puede parecer menos o baja respecto a muchos métodos pero cuando se analizan un comparativo en los metaanálisis como se establece acá en el año 2020 sale un trabajo que tuvo mucha repercusión fue presentada en los congresos mundiales en ese momento estábamos bueno fue previo a eso el congreso mundial que se realizó en Austria y en Singapur en la que este grupo trabajó mucho y la publicación de estos datos que fue una de los probablemente de las publicaciones que tuvo más repercusión en el área de ginecología sonográfica hace un estudio de todos los métodos relv3 simple escala de riesgo y se ve que el ADNX tanto con el CEAS 125 como sin el CEAS 125 en 4905 pacientes demostró tener la mejor sensibilidad y especificidad respecto a todos los otros demás métodos entonces es por eso que nosotros seguimos ese método actualmente en mi hospital modificándolos añadiendo y estableciendo nuevas pautas y adquiriendo experiencia de otro tipo de acuerdo a cómo lo vamos aumentando después de eso el año 2020 desde el año 2018 ya Estados Unidos también ante el impacto de todas las publicaciones europeas que eran más reacios a introducir esta terminología lo empieza a usar el Colegio de Radiología americano empieza a usar esta terminología y se establecen las primeras publicaciones de cómo hacer los reportes ya no manejar definiciones complejas como como menciono acá un tumor multilocular de bordes irregulares con papila tipo 2B ya todo eso nos aleja de los médicos de los cirujanos tenemos que hacer cosas más simples para no tener un rostro de los cirujanos al ver nuestros informes de este tipo tenemos que ser más simples tenemos que ayudarlos en poder en poder llegar al diagnóstico porque necesitamos saber el equipo de cirugía o el equipo que maneja los tumores si lo opero no lo opero hago un control ecográfico hago un manejo expectante necesito luces hola doctoras y doctores les damos la bienvenida a training talks una iniciativa de educación de premium systems nuestro objetivo es ser una plataforma donde podrán encontrar los mejores temas de actualización médica les invitamos a que dejen un like en este video y se suscriban al canal de esta forma nos ayudan a crecer y seguir ofreciendo el mejor contenido en training talks junto a premium systems impulsamos el futuro médico acá les presento una data nuestra de 286 masas estudiadas de acuerdo a la metodología que usamos decidimos 140 no operarlas a pesar que habían sido transferidas para operarlas decidimos no operarlas hacer un manejo expectante porque nos parecían que eran benignas 146 fueron decididas como quirúrgicas de las cuales 101 finalmente fueron benignas y 45 malignas entonces es bueno que empecemos por conocer nuestros servicios es bueno como primera fase tener la data de nuestros servicios para conocer un poco todo esto el año 2020 el año pasado en medio de toda la pandemia de COVID sale una publicación que remece un poco la denominación de todo lo que es estratificación de manejo de la tumoración de ovario y lo mencionan como ORATS basado en la impresión subjetiva de todos esos resultados que les mencioné hace un momento y este año el ISUBO que establece un consenso en el cual se juntan todas las sociedades importantes como la sociedad europea de oncología ginecológica el ISUBO mismo la sociedad europea de endoscopía ginecológica o sea se junta endoscopía ginecológica los oncólogos los onografistas y hacen un consenso para poder establecer un manejo de los tumores a nivel preoperatorio de los tumores de ovario solo les doy algunos alcances y ya con eso termino que se demuestra que la metodología que les mencioné hace un rato del ADNES estableciendo en escalas de riesgo a través de la metodología que se va a llamar ORATS tuvo bastante sensibilidad diagnóstica y este es el esquema que les traigo a colación y que estamos siguiendo nosotros y que nos ayuda mucho a nivel privado en el instituto tenemos un centro de diagnóstico privado donde nos derivan de diversas zonas de nuestro departamento en Lima Capital y de provincias previo a cirugías los tumores de ovario de todo el país y establecemos el modelo de ADNES y que lo que les dije hace un rato le pone un número a su Excel y le puede salir menos de 1% de 1 a 10% de 10 a 50% o más de 50% según eso usted llamará a su tumor ORATS 2 ORATS 3 ORATS 4 ORATS 5 busca lo que hay en mama para poder establecer los BRATS como hay en mama y que muy bien funcionan esto se trata de aplicar al ovario y ya podemos todos empezar a familiarizarnos todos cuando hablamos de mama podemos leer un informe y si leemos que es una estructura sólida o quística o estrellada podemos confundirnos pero si nos dicen BRATS 0 BRATS 1 BRATS 3 ya todos nos hemos familiarizado con esa denominación y ya podemos orientar a nuestras pacientes de acuerdo al resultado que llega sin ser expertos o sin leer toda la terminología esto busca el ORATS y está funcionando en función en función de eso si sale ORATS 1 el criterio de manejo dependerá si su paciente es premenopáusica o posmenopáusica si es ORATS 2 la mayoría de veces no hay que hacer nada y si hay que hacer un control hay que hacerlo en promedio de cada 8 o 12 meses nosotros la citamos cada 6 meses pero si le sale un ORATS 4 ORATS 5 como mencioné hay que derivarlo a una segunda opinión hay que tomar la hipografía por un experto hay que derivar a la paciente si es que ustedes acaso ya no lo son especialistas en oncología ginecológica o si son ginecólogos con formación en oncología ginecológica pueden quedarse a tratar esa paciente este es el resultado final de toda la exposición que les traigo hoy día tratar de establecer un Excel un protocolo una guía que guíe lo que ustedes ven cuando hacen la ecografía ponerle un nombre un número a su tumor y poner cuál es el ORATS o cuál es el riesgo de esa tumoración para establecer el manejo y eso nos ayuda mucho un servicio y muchos de estos tienen un sustento de más de 6.000 7.000 pacientes que sustentan las primeras conclusiones a pesar que todavía hay que hacer más prospectivos sobre eso creo que andamos un poco excedidos de tiempo no sé cómo estamos pero vamos a hacer y con eso termino algunos casos clínicos para poder entender y hacer esto un poco más amigable y no quiero que se lleven una impresión un poco técnica de todo lo que es la definición les presento esta es la plantilla de Loba se los puse hace un momento muy fácil de llenar la edad de la paciente decir qué tamaño tiene el tumor si tiene parte sólida qué medida tiene y lo único que hacen es llenarlo se los demostré haciéndolo con el celular o también se puede contar esto está en la página de Iota y aplicarlo fíjense la importancia de una evaluación esta es una paciente que se ve en la guardia de ginecología de nuestro hospital como muchos hospitales seguramente del país de ustedes o de nosotros es una gestante adolescente de 17 años que presenta mucho dolor abdominal y es transferida por un quiste de ovario la interpretan como un abdomen agudo y ya estaba siendo programada para cirugía se la examina con un equipo en emergencia que generalmente seguramente mi realidad en mi país es muy parecida a la de ustedes no lo sé los equipos de la emergencia son equipos más básicos más chicos en los que tenemos que esforzarnos mucho para tratar de hacer un diagnóstico y se ve un tumor como el que ustedes están viendo vean con varios óculos en el equipo de cirugía en el equipo de emergencia no pudieron distinguir estas partes sólidas porque probablemente es difícil de visualizarlo con el equipo y coincidió que el equipo de sonografistas que más hace tumor de ovario también estaba de guardia y la subimos al área de diagnóstica donde hay equipos de mejor categoría y se ubican partes sólidas acá pueden ver el embrión que tiene 47 milímetros tenía 10 semanas de embarazo y este tumor al hacer la metodología de arnex se aplica un poquito volumetría y sale esta escala que les mencioné hace un momento y nos sale un 24% de riesgo de malignidad como les dije las escalas están divididas con menor de 10 de 10 a 50 o de 50 a 100 y 24 era un riesgo bastante importante de poder ser un cáncer y eso cambia todo porque así el aporte del grupo que hace diagnóstico le menciona al equipo de guardia que puede ser un cáncer que lo que estaban por operar con un abdomen agudo lo revalúan mejor cede a los energésicos tenemos la suerte que mejora y se puede diferir la cirugía y así se le programa ya con tranquilidad al día siguiente se convoca a todo el equipo de oncología ginecológica se cuenta en la mañana este caso era de noche en la mañana se cuenta ya con biopsia congelación se cuenta con todo el poderío del hospital para hacer la cirugía se hace una cirugía programada y al final el resultado fue que era una neoplasia maligna germinal ovárico no seminomatosa el tipo histológico un tumor de saco vitelínico menos mal la cápsula tumoral se pudo sacar íntegra el tamaño era de 12 centímetros y ven como la importancia de utilizar un criterio que no sea simplemente subjetivo de decir me parece que el quiste puede ser bueno o malo que ya estaba por ser operado como cambia toda la decisión quirúrgica y le da otra expectativa a la paciente recuerden que ya estaba embarazada así que se hace un manejo conservador y hoy a la fecha la estamos manejando aún y está por hacerse ya la cesárea luego de un manejo por oncología médica otro caso fíjense este quiste todo lo podemos ver es fácil para todos nosotros visualizarlo mide 45 milímetros la paciente tiene 67 años le realizan una ecografía TV un CA 12538 que deriva de oncología ginecológica ampliando un poquito la evaluación de los quistes descubrimos que el riesgo de malinidad solo es de 6% así que la paciente ya era muy sintomática así que al final se le terminó operando y a pesar de ser un riesgo bajo se le terminó operando la indicación del grupo de nosotros era que era un quiste benigno salió un borratstress bajo riesgo pero la decisión del equipo fue de hacerle la cirugía paso a un siguiente caso esta paciente tiene 29 años de mucho dolor anexial le realizan una ecografía deciden que debe ser operada porque ven como partes sólidas el CA 125 sale solo 18 se aplica la ventaja de los equipos de ver el patrón de color que es periférico se mejora un poco ya con volumetría del poderío del equipo de mejor gama y se ve que el contenido en su interior del quiste hace pensar que es un endometrioma así que el riesgo sale bajo de 0.9 y se opta por un manejo expectante hasta la fecha la paciente no ha sido operada quirúrgicamente y es otra ventaja de quitarle el riesgo que le puede parecer a algunos fíjense otra masa quística 47 años dolor anexial se realiza en una ecografía más de 10 centímetros pero trae diferentes opiniones diagnósticas de tumor benigno tumor quístico multilocular benigno tumor multilocular con partes sólidas todas las características que nos complica a todos nosotros para poder tomar una decisión se aplica los índices cuantitativos nosotros le cuento seguimos usándolo para data de investigación pero ya les dije que no maneja no decide nuestro manejo los índices de pulsatibilidad y resistencia lo pongo acá para que puedan verlo aplicamos el mayor poderío de los equipos que tenemos y se ve un componente sólido que se había visualizado un poco en el 2D pero ya lo vemos mejor en la volumetría hacemos el score y nos sale un riesgo de mayor de 10 un riesgo de mayor de 10 que es de 11 ya es catalogado como un RATS4 y como les dije eso ya es un riesgo intermedio hay que derivarlo a un ginecólogo para poder ser manejado esta es una paciente que presenta un aumento de volumen abdominal de una masa pélvica 20 centímetros presenta papilas a pesar de tener un CEA 125 relativamente no tan alto 33 como un valor normal pero se le evalúa estructuras papilares que es demostrada también en la volumetría 3D y ya le cambia un poquito el riesgo fíjense las ventajas de contar con un equipo de mayor resolución que hace que podamos ver mayores cosas y hace que sale 67% de maldignidad la paciente fue derivada para poder ser operada por un grupo ya de avanzada de mayor experiencia para el manejo ante un potencial estadiaje y bueno la paciente finalmente este es el tumor macro que presentamos después de la cirugía y tuvo suerte de ser un temor ceroso con endometrioma que puede alterar todo el diagnóstico como ustedes saben muy bien endometriosis es un capítulo totalmente aparte que no pretendo para nada acercarme a mencionarlo ahora y que puede dar estándares que pueden salir del promedio habitual este es un caso que recuerdo mucho es una paciente que tiene 52 años que presenta mucho dolor anexial había tenido un chequeo anual hace simplemente dos años que tenía un quiste endometriósico de 3 centímetros así que se estaba haciendo un manejo expectante catalogado como quiste endometriósico realicen una ecografía y le encuentran casi 10 centímetros 93 milímetros es derivado a nuestro centro diagnóstico se le toma el CEA 125 230 ustedes pueden ver la tumoración fíjense el flujo de color los bordes irregulares dentro hay partes sólidas no tiene nada que ver con el tumor que describieron hace dos años probablemente no sé si era el mismo o no sé si de repente no era lo que les pareció al principio y presenta este signo que es muy conocido en el diagnóstico sonográfico fíjense cómo entra este vaso acá esto es conocido esta imagen es nuestra la de acá abajo y la de arriba es de una publicación muy famosa europea que meritó una portada de las revistas más importantes de Europa y es conocido como el famoso led basal es un signo que cataloga como un cáncer de ovario pero en realidad es una metástasis y al final se demostró que era un tumor de Kruggenberg un tumor metastásico de colon y esto se hizo solamente con el diagnóstico sonográfico y patrón de la estructura de distribución del Doppler esta paciente es una paciente asintomática es esposa de un médico muy conocido también de la institución que viene porque su hermana fallece por cáncer de útero así que ella a pesar de tener chequeos anuales se preocupa y viene a buscarnos para poder hacer un escaneo completo y encontramos la masa que ustedes están viendo ahí ojo paciente que tenía chequeos anuales normales hasta hace tres años y es que hay muchas cosas que ocurren en mi país que no sé si les ocurre a ustedes los planes oncológicos incluyen ecografía de mama mamografía evaluación por ginecología o por onco gineco papanicolao a veces corpososcopía pero no incluye una ecografía transvaginal algo que probablemente puede ser poco entendible pero el capítulo es más largo porque ha habido publicaciones que hacer screening de ovario no ha demostrado tener el impacto sobre la mortalidad del cáncer de ovario y de eso los seguros han establecido para no cubrir a veces la ecografía transvaginal en los chequeos anuales y lo que está pasando ahora es que estamos diagnosticando tumores grandes en pacientes que pasan chequeos ginecológicos sin ecografía a TV se demostró que había partes sólidas la paciente fue catalogado como un estadio fíjense o RAT5 alto riesgo y fue derivado inmediatamente oncología ginecológica y ya no fue operada por nuestro equipo de ginecología y salió efectivamente un adenocarcinoma la paciente ha pasado ahora por quimioterapia todo y ahora está dentro del intervalo de los 5 años de chequeo estos son quistes que fíjense casi todos se ven parecidos algunos tienen partes sólidas pero ¿qué es lo que diferencia? a veces todos se ven muy parecidos pero el problema es que a la hora de verlos bien terminan siendo algo que parece más o menos lo mismo no termina siendo muy diferente fíjense acá una estructura un quística con una parte sólida una señora asintomática que viene a su chequeo ginecológico y le encuentran un quiste de 48 milímetros no sentía absolutamente nada se ve esta papila ustedes pueden verlo mide 9 milímetros recuerden que 7 milímetros era un punto de corte para preocuparnos se pone color y presenta flujo en la papila se establece un riesgo ROTS 4 y salió finalmente un adeno fibroma borderline la paciente hasta ahora tiene controles se hizo un manejo quirúrgico como corresponde el protocolo y hasta ahora está siendo chequeada de forma de forma continua esta es una paciente postmenopáusica sintomática con mucho dolor presenta un quiste que están viendo acá unilocular no se ve estructuras sólidas dentro aplicamos las tecnologías que nos permite ahora los equipos para poder extraer el tejido ovárico poder verlo más visualmente nuevas metodologías que establecen los equipos de mayor gama hacemos metodología 3D para ver si hay papilas dentro junto con las estructuras que les he mencionado y sale un riesgo de malignidad bajo porque a pesar de usar todo lo que tenemos a la mano en poderío de ultrasonográfico no sale solo un riesgo de malignidad de 2% eso hace un RATS 3 y es de bajo riesgo ok casos como estos puedo presentarles muchos solo he tratado de llevarles un poquito los más significativos quiero ver si tengo uno más acá fíjense está siendo muy común a nosotros que las pacientes son referidas no por sus ginecólogos no porque le han encontrado una ecografía TV ya les dije que muchas veces no cubre los planes anuales la ecografía transvaginal sino que las derivan porque les han hecho una ecografía abdominal por otras cosas por molestias abdominales para hacer un examen de vesícula del abdomen gástrico y les encuentran una masa anexial yo diría que hasta casi un 40% de los tumores que estamos detectando nosotros no los hemos detectado nosotros sino nos derivan luego de hacer una ecografía abdominal las pacientes llegan cuando ya tienen sintomatología abdominal y fíjense encontramos papilas grandes se aplica la escala de color para ver el flujo como ingresa y se ven zonas de altísimo riesgo catalogadas como de alto riesgo de malignidad esta paciente resultó ser un adenocarcinoma endometroide creo que termino con este caso para mostrarles un poquito la importancia del diagnóstico reforzarles es una paciente que es médico muy joven de 30 años que le hacen una ecografía que la trae en la que se evidencia que es un tumor sólido y se plantea que es un cáncer de ovario los marcadores es bien si bien es cierto los que se usaron salieron altos pero recuerden que se lo voy a mencionar después que estaba embarazada y ya no se podía hacer gran cosa así que se esperó su término de embarazo fue operada con todo el equipo de oncología nosotros hicimos un escaneo había varias cosas que la favorecían como que no tenía flujo de color no encontrábamos otras estructuras dentro que pudieran ser irregulares y a pesar de que pudiera ser una estructura sólida nos salió una escala de bajo riesgo un humorax 3 y acá les presento la foto de la cirugía en realidad acá está el útero y pueden verlo mejor y este era el tumor sólido que fue reportado como un cáncer porque si bien es cierto era sólido resultó siendo un mioma subseroso lo cual favoreció mucho a la paciente ¿cuál es el correlato de todo esto? se necesita trabajar mucho en el ultrasonido en experticia en conocer los tumores estar muy cercano con los cirujanos después de las cirugías hacer evaluación prospectiva enriquecerse de los resultados quirúrgicos de todos estos casos para poder aprender un poco más este es el mismo tumor un tumor sólido pero ya de una mujer de 63 años le aplicamos una escala de color y fíjense también pinta muy poco casi en la periferia y termina siendo una escala de riesgo mucho mayor de 61% ya eso es altísimo ya les dije que más de 50% es alto y al final este es el tumor que se sacó acá está comprometiendo también la trompa y el resultado final fue una neoplasia mesenquimal uso celular con extensa hemorragia sin signos de malignidad la galería la galería de casos es numerosa tengo muchos casos que presentarles solo quiero terminar con este caso una paciente que de 46 años que percibe masa abdominal en pandemia hemos tenido demasiado cáncer de ovario estos dos años las pacientes no se han podido hacer sus chequeos y ya han venido con masas demasiado grandes sin antecedentes de importancia y vemos esta masa muy grande aplicamos una metodología 3D volumétrica del HDLIFE para poder verlo y nos sale un carcinoma de células claras con líquido positivo la tasa de cáncer de ovario se nos ha excedido demasiado creo que hemos acertado casi en el 95% de estos tumores hemos seleccionado adecuadamente cuáles tenían que ser operadas por los oncogínecos cuáles no tenían que ser operadas por oncogínecos a pesar de ser masas grandes y creo que ese es el objetivo del tema de hoy acercarnos lo más certeramente posible al estudio de la masa anexial y termino con esos con esos ítems que podemos mencionar acá el examen de ecografía que vemos debe ser completo hay que evitar terminología imprecisa como masa anexial compleja masa de características benignas no pudiendo descartarse la existencia de un carcinoma tenemos que avanzar tenemos que ser más certeros incorporar algún sistema reporte no he mencionado aquel sistema de giras muy conocido planteado por un médico chileno que tuvimos la suerte el doctor amor de que visite nuestro país y trabajamos mucho también lo que es giras que no estoy presentando ahora como dije como el tema de hoy es la metodología de IOTA que es la que estamos usando hay que incluir cualquier método que ustedes usen tienen que establecer una escala de riesgo decir que es de bajo riesgo de riesgo intermedio o alto riesgo y así establecer un flujo de manejo para el tema y llegar a este correlato hacer ustedes sus propias tablas de acuerdo a todas las publicaciones que hay y guiarse por una de ellas para poder beneficiar a sus pacientes de no hacer un diagnóstico inadecuado de que digan que es un cáncer y no lo sea y termine siendo operada a veces de forma invasiva y ustedes lo hagan dándole a la paciente el mejor trato posible contando con biopsia y congelación con laparoscopistas de avanzada que puedan operarla adecuadamente si es que les sale un RATS4 o un RATS5 es el objetivo final de todo este protocolo de manejo que es el que le he traído hoy día de la metodología ADNEX IOTA con actualización al 2020 y en la última publicación del 2021 que les he traído este es el protocolo final que les presenté que ya ahorita tendría que ser avanzado y tendría que ser mejorado a través de esta metodología recordar que el cáncer de ovario se comporta como un asesino silencioso y tenemos que luchar contra ellos hay que usar reglas sonográficas estructuradas evitar las impresiones subjetivas y yo creo que si las aplicamos podemos tener un adecuado performance y todos avanzar para llegar a un diagnóstico certero con actividades como las que estamos haciendo hoy día bueno y eso es todo muchas gracias doctora María Elvira le dejo la la palabra gracias doctor Igor es interesante escucharla el protocolo de manejo que nos están mencionando aquí es un protocolo que abre una puerta para poder diagnosticar el cáncer de ovario más tempranamente que no son necesarias gracias una práctica muy muy interesante gracias doctor Igor muy amable ok perfecto muchísimas gracias al doctor Igor Huerta en unos segundos vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas tenemos muchos comentarios tenemos también muchos saludos muy bien vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas en nuestro podio nos acompaña no solo el doctor Igor Huerta sino la doctora María Elvira Latanzi presidenta del colegio de ginecología y obstetricia en Mexicali voy a comenzar a leer algunos saludos que tenemos el doctor Carlos Sergio Garnil nos saluda igualmente muchísimas gracias por acompañarnos nos saluda de igual forma el doctor Roque Delfino Licona Menindes el doctor Raimundo Salinas envía buenas noches y saluda desde Zacapú Michoacán de igual forma el doctor Modesto Javier Rivera Alvarado el doctor Félix Campos la doctora Ruth Esther González Rivera el doctor José Horacio también el doctor Medardo Elías Cuello Gómez nos saluda la doctora Carmen Cachay desde Lima Perú el doctor Raúl Valdez desde Zacatecas aquí en México también el doctor Luis Carlos Ahumada Mascareñas Muchísimas gracias a todos por sus saludos por acompañarnos y vamos a iniciar tenemos una serie de preguntas y comentarios por parte de la doctora Mayra Andrade voy a comenzar a leerlos uno por uno la doctora Mayra Andrade comenta dice a través de estudios de imagen no se puede designar si hay benignidad o malignidad es sospecha o no de malignidad del tumor o no tumoración el diagnóstico de benigno maligno o borderline es completamente histopatológico los estudios de imagen como el ultrasonido y los marcadores tumorales son para hacernos sospechar sobre si el tumor es maligno o no sin embargo hay tumores que pueden escapar a dichas características de malignidad por lo cual no hay métodos de screening en cáncer de ovario lo importante para los ginecólogos es importante conocer las características de malignidad de un estudio de imagen para que no se hagan interconsultas por quistes complejos de ovario que suelen ser endometriomas es importante también saber que si un tumor tiene septos debemos saber el grosor de los septos para sospechar la malignidad de dicho quiste y así un tumor de ovario sea valorado por el especialista adecuado y no se retrase su tratamiento en caso de sospecha así como se realice la cirugía de forma adecuada de primera instancia los oncojines nos damos nos damos con que tenga mínimo un CEA de 125 porque nunca lo solicitan y si es una paciente joven de HL AFP mínimo también en la discusión de casos clínicos ella comenta que probablemente no pidieron de HL y que además de que esas escalas son para cáncer epitelial de ovario no aplican también de forma adecuada para el cáncer de tipo germinal por último la doctora Mayra Andrade comenta igual el Krukenberg el diagnóstico solo es histopatológico clínicamente es un tumor de ovario adelante si bueno estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho la doctora es cierto por supuesto que si el diagnóstico sonográfico plantea una escala de riesgo para el diagnóstico por supuesto que el diagnóstico es anatomopatológico el tema es que siempre la imagen en todo nivel sea a nivel de radiología de ginecología tiene que no tiene ningún sentido aplicar métodos diagnósticos si no tienen cercanía al correcto diagnóstico y eso se busca con los mejores tomografías la resonancia los mejores métodos de ecografía en mi país ocurre que a nivel de oncología ginecológica la sonografía no era tan usada se usa mucho no sé cómo le pasa a ustedes como son cojinecólogos de su país pero se usaba mucho la tomografía y la resonancia cuando tenían un quiste llegaba un quiste y siempre se pedía tomografía y resonancia y la ecografía no se usaba mucho sobre todo porque no era tan certera en muchos años hoy por hoy el nivel de cercanía diagnóstica es bastante elevado cuando ustedes cuentan y para eso cada hospital cada instituto debe tratar de contar con gente bastante entrenada el entrenamiento ha demostrado ser certero así como en medicina fetal la posibilidad de acercarnos a los defectos fetales igual ocurre en ginecología y cuando usted se acerca al diagnóstico hemos dejado de depender la tomografía hemos dejado de usar resonancia hemos ahorrado mucho dinero en mi hospital las pacientes ahorran mucho dinero cuando trabajan privadamente porque ya no tienen que tomarse resonancia de tomografía decimos con mucha cercanía si nos parece que es benigno o maligno obviamente hay que hacer un seguimiento del control de calidad de nuestros diagnósticos y creo que a nivel de oncología ginecológica los oncólogos ginecólogos de nuestro país están bastante contentos con el avance que ha tenido la sonografía porque cuando operan ahora un cáncer que les decimos que es muy probablemente cáncer casi siempre es cáncer y ahora ya no están operando todos los tumores que terminan siendo benignos porque les parecía que podían ser malignos así que me gustaría que hicieran un control de calidad de sus estándares de sus hospitales de sus centros de trabajo para ver cuál es su tasa diagnóstica cuál es la sensibilidad de la especificidad de los grupos que trabajan para ustedes y si no no podrían estar haciendo una cirugía digamos con bastante cercanía al diagnóstico si sus métodos son imperfectos le comento a la doctora que hizo la observación todas las pacientes nuestras en el hospital tienen todos los marcadores completos que se solicita a nivel de oncología ginecológica no solamente por la sospecha y presión diagnóstico para los epiteliales por supuesto que predomina sea 125 pero por grupo etario se pide todo lo que tenemos que pedir de cirugía zaláctica o notrofina coriónica se piden los marcadores que hay en el panel tenemos la suerte de tener un panel completo en nuestro hospital algo que creo que no es una realidad de todo el país que me imagino que es igual para ustedes y también lo hacemos por tener una plantilla de investigación así que procuramos tenerlo de todos y luego estamos haciendo un subprotocolo de cómo se portaron los marcadores de acuerdo a los resultados de la anatomía patológica el grupo de OVAPAD que les mencioné está formado también por los patólogos los patólogos son los que obviamente dan el estándar final y hemos aprendido mucho con ellos cuando hemos tenido determinados carcinomas que no pudieron ser diagnosticados adecuadamente así que hacemos un control de calidad y así aprendemos mucho cuando unas papilas terminan siendo cáncer y cuando unos cánceres que tenían papilas no lo son así que yo creo que si se une el oncogíneco con los que hacen diagnóstico con los recursos hospitalarios vamos a tratar de hacer lo que todos pretendemos acercarnos al diagnóstico porque la idea es que tengamos más o menos cierta cercanía a lo que vamos a operar para estar preparados en mi país ocurre mucho no sé si ocurre eso en el estado de usted de Mexicales que se entra a operar tumores que parecen benignos en clínicas chicas hospitales chicos centros privados chicos y cuando entran a operar ven metástasis ven nódulos en la pared que nadie vio en la ecografía y no está el oncólogo o ginecólogo está el ginecólogo general y si están haciendo una laparoscopía necesitan hacer un estadiaje más avanzado y no tienen el nivel para hacer esa laparoscopía avanzada porque no tienen ese nivel oncológico y ya están en sala entonces lo que hacen es cerrar cerrar la cirugía y tienen reprogramarla cambiaron el estadiaje de la cirugía cambia el pronóstico de la paciente y todo eso pasa porque tuvieron un diagnóstico incierto inapropiado y a veces inclusive tenían tomografía inclusive tenían resonancia nosotros hemos demostrado que la ecografía en manos expertas da el 95% del diagnóstico en muchos de los casos luego de obviamente de años de trabajo tratando de ensayo-error así que eso pasa todos los días en mi país y seguramente pasa eso en ustedes eso ahora lo evitamos cuando le decimos al ginecólogo ten cuidado este tumor parece un cáncer y entonces entra a operar con alguien que tiene formación oncológica o entra con un oncogíneco o sobre todo entra teniendo biopsia y congelación entonces hace la biopsia y congelación y puede tomar una decisión correcta acorde consciente y académica de la cirugía eso en cambio si entra a operar como les mencioné este caso que les mencioné de noche o entra en una clínica chica no tienen biopsia y congelación no sé cómo podrían hacer una cirugía adecuada sin ella muchísimas gracias al doctor Igor por esta gran aportación la siguiente pregunta vamos con la doctora Latansi adelante doctora ¿es posible diagnosticar un cáncer de ovario en estadio inicial? si claro como especifico y menciono los términos como muy bien mencionara la primera observación la doctora que mencionó la ecografía lo que busca es acercarse al diagnóstico entonces lo que buscamos es plantear por supuesto que todo lo que buscamos es diagnosticar un cáncer en estadio inicial que sería el mejor de los casos y también tenemos que estar en posibilidad lo menciono a través de la metodología ADMES de decir si no es un estadio inicial ¿qué posibilidad tiene de ser un estadio 2 de ser un estadio 3 o ser un estadio 4? y eso se usa al aplicar la metodología ADMES nosotros tenemos el protocolo en el cual estamos haciendo seguimiento ¿cuántos pudimos diagnosticar adecuadamente de estadio inicial? ¿cuántos que dijimos que era un estadio 2, 3 finalmente resultaron ser ese tipo de estadio y los estándares que estamos resultando van a salir publicados en las revistas más grandes del mundo dentro de poco y se va a poder ver que está siendo una mucha ayuda les menciono les menciono doctora que muchos de los cánceres lamentablemente no están siendo diagnosticados porque como les menciono muchas pacientes no tienen una ecografía transvaginal eso está pasando en los planes oncológicos de mi país no sé si pasa en el de ustedes pero hay muchas pacientes que solamente pasan la evaluación clínica y hay publicaciones que no he presentado ahora que el examen clínico es insuficiente su valor predictivo es muy bajo y se le pasa al doctor que hace el chequeo ginecológico de sentir una masa inicial y nosotros les hacemos escaneo y encontramos una masa potencialmente maligna le decimos que nos parece un cáncer estadio inicial se opera en 48 72 horas y termina siendo un cáncer la pregunta sería ¿qué pasaría si no le hubiéramos hecho psicografía transvaginal y se la hacemos dos, tres años después como varios casos que he presentado? son estadio 2, 3 y nosotros hemos perdido muchas pacientes porque la diagnosticamos en estadio 3, 2 la supervivencia a 5 años no ha sido la que reportan a nivel mundial y muchos casos los hemos perdido así que nos sentimos muy contentos cuando detectamos un tumor que nos parece que es un cáncer que se opera muy pronto por nuestro equipo de oncología ginecológica y ahorita tenemos data ya de 7, 8 años de supervivencia de tumores que nosotros hemos diagnosticado gracias doctor muy amable gracias tenemos otra pregunta por parte de la audiencia del doctor Carlos Alibri Seño Pérez nos sintoniza desde Medellín Colombia deja su correo electrónico se lo hago llegar al doctor Huerta y comenta las masas anexiales son solo de origen ginecológico me pregunta eso si el doctor Carlos Alibri Seño de Medellín Colombia pregunta las masas anexiales son solo de origen ginecológico si bueno es una es una es una buena pregunta si quiero entender la pregunta del doctor si me está preguntando si todos los hallazgos de los que hemos reportado nosotros como masas anexiales han sido de origen ginecológico y no nosotros hemos tenido varias masas que las hemos reportado como anexiales nos parecieron anexiales y por eso es que ponemos nosotros en el diagnóstico se encuentra una masa anexial obviamente la mayoría de veces son ovario pero las masas anexiales muchas han sido tumores de origen abdominal e inclusive han sido retroperitoneales muy pegadas a la zona anexial que nos han parecido como anexiales y las hemos reportado como anexiales y han terminado siendo de otro origen embrionario diferente al ginecológico así que no solo hemos tenido diagnósticos ginecológicos de la ubicación anexial muy bien muchísimas gracias seguimos con la siguiente pregunta doctora Latansi adelante ¿cuál es el mejor screening para cáncer de ovario doctor Huerta? perdón doctora disculpe ¿cuál es el mejor método de screening para cáncer de ovario? ok sobre eso menciono menciono solo dos cosas algunas perdonen que les dé mi opinión personal otras voy a contar un poquito lo que ya ustedes saben de las publicaciones mundiales y otro de cómo estamos haciéndolo nosotros han habido publicaciones de los grupos ingleses que lo han mencionado un número que con la data que han presentado no existiría un método de screening para el cáncer de ovario y esa es un poquito la controversia de los seguros médicos para cubrir o no una ecografía transvaginal y eso tiene toda una explicación estadística metodológica y eso es lo que hablamos con nuestros residentes en nuestros hospitales esas publicaciones no dicen que no sirva la ecografía o la tomografía o la resonancia sino dicen que los métodos que fueron evaluados no demostraron con solvencia ser un screening de ovario como para poder aplicarlo a nivel mundial es una cuestión de números es cuestión de estadística es cuestión es un artificio estadístico así que le menciono un poquito la data mundial que no habría un método que habría demostrado un impacto total para ser aplicado a nivel mundial para screening de ovario por eso es que las publicaciones dicen que no existiría un método de screening de tumor de ovario altamente efectivo ahora paso a darle mi opinión yo creo que al menos en mi país el método de screening que más nos está resultando a nosotros es la ecografía transvaginal el chequeo anual hemos detectado muchos tumores de ovario estadios iniciales nos hemos equivocado también por supuesto pero hemos detectado muchas tumoraciones como les mencioné hace un momento que han sido cánceres de ovario el único método que nos permitió tener alcance para eso fue la ecografía transvaginal en nuestro caso es un recurso relativamente económico y si lo sumamos a equipos a personas que puedan tener ese nivel de entrenamiento yo creo que el nivel de defensa que tenemos en este momento países como el nuestro es la ecografía transvaginal gracias doctor aquí tenemos otra pregunta si tenemos otra pregunta es un comentario de parte de la doctora Mayra Andrade ella comenta la tomografía también sirve para valorar el índice de resecabilidad por eso siempre requerimos tomografía comenta la doctora Mayra Andrade no sé si quieres agregar algo doctor Igor Huerta si correcto muy pertinente el comentario de la doctora Mayra no he podido desarrollar mucho los protocolos sobre eso pero lo pongo fácil nosotros pedimos tomografía a todos los casos la respuesta es no antes si lo hacía el grupo de oncología ginecológica les mencioné que encontraban un tumor de barrio y casi todas pasaban por tomografía ahora ya no hacemos decografía y si la ecografía es suficiente no pasamos otro pero si por supuesto nos parece un criterio maligno inmediatamente se pide una tomografía tenemos varios esquemas de tomografía porque por supuesto el enfoque quirúrgico es que correcto me parece ustedes dicen que puede ser un cáncer muy correcto pero los cirujanos necesitan saber el nivel de resecabilidad que puede o no tener el tumor y por supuesto que ahí la tomografía resulta siendo la primera opción el capítulo de la resonancia es un poquito ya es otro tema algunas de nuestras pacientes tienen resonancia otras tomografías pero la palabra es muy correcta la que usa la doctora Mayra para ya cuando se ha decidido la cirugía por el puntaje del adnex que nos ha salido a nosotros se decide que es maligno antes de operarla la tomografía está dentro del protocolo para poder estudiar la resecabilidad y el grupo esté preparado sobre todo para consejería para el consentimiento que va a dar la paciente y el grupo del quirúrgico en nuestro hospital es muy exigente con eso como seguramente también es el perfil oncológico de nuestro país así que ahí resulta muy pertinente no puedo estar más que de acuerdo con la doctora Mayra Muy bien voy yo con una última pregunta para luego cerrar la sesión de preguntas y respuestas con la doctora Latansi mi última pregunta sería el doctor Rogelio Eduardo Bazán Rodríguez comenta debemos además solicitar el marcador H4 Sí bueno es una pregunta muy buena le cuento solamente en dos líneas lo que hacemos nosotros y y y lo que está escrito sobre eso salió con mucha mucha impacto en el mundo del H4 para complementar no he presentado sus publicaciones porque no era un poquito el contexto de la exposición para tratar de trabajar junto con el CA 125 en busca de los biomarcadores fue muy 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 auspicioso varios de las publicaciones hay ahorita varios proyectos que están corriendo en eso nosotros no contamos con el HDL4 en el hospital si lo contamos en grupos privados por lotes específicos que han llegado no los estamos usando de forma masiva personalmente tengo una data de por un laboratorio privado que trabajamos un protocolo personal con un instituto al cual dirijo pero están en temas solo de protocolo de investigación en mi hospital no lo contamos y la pública el hospital público tampoco lo cuenta sé que hay países que están trabajando bastante en esto para compararlo con el CA 125 y aumentar el rendimiento diagnóstico así que si la pregunta es si tendríamos que hacerlo hoy en día la evidencia no nos dice que el HDL4 es primero que no lo contamos dos los pocos lugares que cuentan en cuanto a costos mayor el CA 125 y hoy por hoy les doy mi opinión personal y lo avala también la literatura en varias publicaciones el CA 125 no hay quien pueda casi competir con el CA 125 el CA 125 con todos los problemas que tiene con su nivel de predictibilidad con su sensibilidad y especificidad es considerado por los principales modelos de scores del mundo como lo he publicado acá en el ADNES el CA 125 lo cuentan los hospitales es más accesible más barato y ojo que países como el nuestro a pesar de contar con el CA 125 en una publicación personal que tenemos en nuestro país solo el 60% de tumores que fueron operados contaban con CA 125 así que más o menos ahí ya pueden darse cuenta la realidad un poco de nuestros países latinoamericanos muchísimas gracias doctor Igor Huerta voy con la doctora Latansi una pregunta más y cierro con un comentario final que nos escribe la doctora Mayra Andrade adelante doctora Latansi doctor Huerta ¿qué criterio sonográfico es en este momento el mejor para definir un tumor de ovario como benigno o maligno? ok es una pregunta también difícil como casi todas las que me han hecho doctora pero le presento un poquito la experiencia de los grupos de trabajo y de la edad y de las publicaciones que a la fecha estamos presentando los dos los dos factores que más han pesado para nosotros para poder relacionarlo a malignidad es las partes sólidas que tengan o no partes sólidas que pueden ser papilas o no ser papilas pero catalogadas como parte sólida de un tumor y un tamaño de más de 10 centímetros esas dos variables en nuestras series personales y son avaladas por grupos que han presentado 8000 10.000 casos que no los tenemos nosotros la parte sólida dentro del tumor y el tamaño del tumor han sido probablemente las variables que más impacto han tenido para poder catalogarlo como maligno y nosotros hemos encontrado un poco lo mismo creo que si intento una respuesta corta debería apelar por esta respuesta bueno yo solo palabras cortas muy contento de participar con el colegio de ginecocetricia doctora María Elvira en Mexicalis muy contento de participar de la experiencia que obviamente es irreemplazable si fuera física pero me siento contento de haber estado con ustedes así que muy contento de conocerla también ahora doctora María Elvira agradecer a Jesús a través de Premio System poder hacer estas actividades de training talks que sé que la tienen muy muy promovidas en México y creo que es importante que nuestros países latinoamericanos hayan estas actividades que nos ayudan mucho a los doctores a interrelacionarnos a compartir nuestras experiencias y particularmente yo aprendo mucho cuando cuando comparto con doctores de diversas especialidades sobre esto así que gracias Jesús por eso también a Irma asesora noroeste también gusto de conocerla y contento de estar acá muy contento porque estoy están acá estoy recibiendo notas el mail al teléfono de de Bolivia de Colombia de Uruguay que me quedo sorprendido del impacto de los diversos países que tienen esta actividad que están haciendo escuchar al doctor Carlos de Colombia doctor Amayra en México muy importantes intervenciones así que compartir si nos pueden pasar a través de Premio System los contactos todo es muy importante porque haría que todos los que tenemos interés en el estudio más anexial podamos crecer y enriquecernos como países así que nada un abrazo grande a México a quien queremos mucho y un abrazo de nombre mío y de todos de Perú para allá gracias a todos doctor Igor muchísimas gracias a la doctora Latancia al colegio de ginecología de la audiencia de Mexicali la verdad nosotros honrados aprovechando no sé si quieres regalarle a la audiencia tu correo electrónico para que se puedan poner en contacto contigo el doctor Oscar Álvaro envía saludos desde Cúcuta Colombia no sé si quieres como comentar a la audiencia tu email sí claro por supuesto mi correo es como mi nombre igor igor huerta lo puse en la última transparencia no es con es huerta sin s igor igor huerta arroba hotmail.com me encantaría intercambiar experiencias y y nutrirnos y así crecer todos estamos ávidos de intercambiar experiencias ha sido un honor para nosotros realmente una sesión bastante fructífera y educativa de nuevo agradezco al doctor Igor Huerta por conectarse en vivo con nosotros desde Lima Perú y a la doctora María Elvira Latanzi presidente del colegio de ginecología obstricia de Mexicali y a toda nuestra audiencia que nos acompañó en esta noche síganos a través de nuestros canales digitales nos van a encontrar como arroba premium systems no solamente tenemos información comercial sino que también van a poder estar al pendiente todas las sesiones educativas y todo el material que tenemos preparado para ustedes de parte de premium system agradecemos enormemente que nos hayan acompañado y hasta la próxima cuídense mucho que estén muy bien buenas noches muchísimas gracias a todos cuídense chau buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.